Este día la directiva de Motagua junto a jugadores y ex-glorias del equipo efectuaron el relanzamiento de Motagua.com Esto es el complemento perfecto porque es el complemento directo entre el aficionado y el club y con la información oficial el aficionado puede hacer sus críticas, sus opiniones, sus comentarios buenos o malos y también observaciones que puedan apoyar a la institución Fotos, videos, redes sociales, todo sobre las águilas para que los seguidores del mimado disfruten en Motagua.com Con el relanzamiento de Motagua.com el equipo azul busca acercarse más a su afición y poder interactuar con ellos llevándoles noticias actualizadas y todo lo que ocurre con el equipo azul